Dentro de las informaciones que le puedo referir en este momento, le puedo decir que esta madrugada fueron consignados en el penal de Morelia 49 presuntos normalistas detenidos en el operativo del lunes por delitos de amotinamiento, que es una acusación fuerte, resistencia ante la autoridad, robo y daño a cosas, dice, por incendio, entre otros. También le quiero decir que el Consejo Coordinador Empresarial pide aprobar una reforma laboral sin modificaciones de como se mandó de la Cámara de Diputados. Creo que se queda de todas maneras corta porque ya en la Cámara de Diputados se le han hecho muchas mutilaciones. La idea es que fuera como se le entregó a la Cámara de Diputados, pero dicen que no se trata de revolverlo todo para volver, como aquí lo hemos sostenido, a lo mismo. Creo que la reforma laboral como está, como fue mandada por el Ejecutivo, es como debiera entrar y no se ve para cómo ni para cuándo esto vaya a ser posible. China desacelera su expansión económica, llega a crecer, reportado en el trimestre, un 7.4%, dos décimas menos que el periodo anterior. Fue el séptimo trimestre consecutivo que tiene China, la segunda economía del mundo, una tendencia a la baja. Hoy es el Día Mundial de la Protección al Medio Ambiente, instaurado en el año de 1972, y esto promueve la conciencia sobre la necesidad de conservar a nuestro entorno natural, de afectar la presencia del hombre, que lo afecte lo menos posible. Cada día cobra mayor relevancia la protección a los espacios naturales, y ahí es donde usted y yo, en esta revolución del intelecto, tendríamos que tener no solamente una propuesta, sino también una actitud. Fallece a los 60 años de edad la actriz holandesa Silvia Christel, que protagonizó, mire, para mi generación y para muchas de sus secuentes, fue el principio del erotismo en el cine, Emanuel, una película que marcó el principio de una revolución en la sexualidad, en donde el hombre ubicó un nuevo papel, un nuevo rol, pero más importante que eso, también la mujer. Silvia Christel fue el prototipo de una mujer liberada, que supo que el sexo era algo no solamente digno de tomarse en serio, sino también de respetarse y de respetar la sexualidad vista. Miren, hubo dos fenómenos en mi tiempo. Uno fue el playboy, como publicación, y otro, evidentemente Emanuel. Muere Silvia Christel, y con esto se va. Hoy vemos de todo, y creo que mucho de lo que vemos no es erotismo, es pornografía. Bueno, ella supo hacer en el cine una manifestación maravillosa del erotismo, una palabra que también es hermosa. Hasta aquí las cosas.